Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago maná, maná Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago maná, maná A la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa Y no hago maná, después me voy a la vaca A dormir una siestita, y a veces duermo dos horas Y a veces más y no hago maná